Hola a todos, soy DomPJC y esto es Battlefield 3 Premium y bueno, estamos aquí en el inicio, en mi soldado y lo que voy a explicar es una cosa muy sencilla que es como conseguir la ballesta por segunda vez no es porque la hayan visto mucha gente ni nada de tal forma no gano dinero con esto así que, en fin ¿cómo? o sea, ¿dónde? a ver, hay que empezar por partes, ¿vale? primero vamos a ir a mi soldado, ¿vale? que ya lo he dicho y vamos a ver si nosotros tenemos ya desbloqueada por casualidad la escopeta, ya voy a decir, el arco el arco no, la ballesta, joder ah, que no me salió el nombre y he dicho el arco muy bien, ¿cómo se ve eso? mira, aquí se llama palos y piedras muy bien, se lee, ¿vale? si no te aparece es porque seguramente no tienes descargado el mapa Aftermath el mapa Aftermath creo que cuesta 15€ pero si eres premium, que hacerse premium te cuesta 50€ pero no te cuesta nada los mapas, ninguno, hay 5 mapas no me cero el nombre, pero bueno, pero ya pronto saldrá el último, ¿vale? de N, así es como se llama y costará 15€ o más incluso más o sea, 20 o 25, ¿por qué? porque van a decir, ah, si este es el último mapa supuestamente es el mejor, va a ser el mejor, no sé qué historia, tal y lo que van a hacer es cobrarlo bien seguramente, yo creo que costará un poquito más que los demás porque creo que todos han costado lo mismo así que, bueno esa es mi opinión respecto a eso y, bueno desbloquear estamos en desbloquear la mañesta bien primero, tenemos ya el mapa Aftermath comprado por premium vale, lo tenemos descargado, instalado, bla bla, bla, bla bien, nos vamos a aquí a las misiones, ¿no? y vemos palos y piedras muy bien y dice aquí requisitos primero, antes de nada veis la barrita amarilla, ¿no? vale la barrita amarilla significa o bueno, amarilla naranja, ¿vale? que yo es que soy de altónico naranja eso y un bien, ¿vale? una, no sé cómo se llama una crucecita de bien no sé cómo se llama un tick de bien eso significa que la hemos desbloqueado bien de todas formas si no la hemos desbloqueado o estamos a punto será una barra azul si no la hemos desbloqueado será una cosa así así no creo que así no no sé si tiene candado o no creo que no creo que será una cosa así como esta ¿vale? que, sí, seguro así, ¿vale? sin barrita no está llena no está llena de nada así que, bueno cuando hagamos lo que nos piden ¿no? aquí los requisitos nos dice gana tres rondas en carroñero muy bien carroñero ¿qué es carroñero? ¿qué es? bien, carroñero es un modo de partida que solo se juega en el mapa after maps o eso creo y obviamente si no juegas a carroñero y ganas tres rondas con tu equipo no que tú hagas más bajas tres rondas como que pongas tu equipo ha ganado o lo que se o lo que pone siempre ha ganado cosas así ¿vale? tres veces no tres veces seguidas tres veces igual que ganes dos primeras al principio y después te lleves cuatro meses jugando que no ganas ninguna porque tu equipo es un paquete o tú o lo que sea y después de cuatro meses ganas ya se desbloquea ¿vale? y además aquí tenemos el numerito que te dice tres de tres así que perfecto no sé qué problemas hay bueno esta es la primera arma que supuestamente se consigue pero aún así tampoco tiene que ser la primera porque aquí aquí tenemos otra ¿vale? que un disparo en la cabeza con bueno los requisitos ¿vale? estoy leyendo los requisitos que es ballesta con mira y bueno si completas estos requisitos pues te bloquea esta y esta igual o sea todas ¿vale? o sea un buen artificero consigue cinco muertes con granadas de mano fácil consigue cinco muertes con granadas colgantes bueno si te pones con el con el con el granadas colgantes bien consigue cinco muertes con el C4 bien fácil o sea esta se podría hacer muchísimo más rápido que esta porque esta es cuestión de suerte de que tu equipo no sea un mantra ¿eh? esta no esta tú si eres más o menos bien no es bueno y tal coño pues cinco muertes con C4 eso que no lo hace fácil fácil muy fácil ¿eh? si no te vas y además esto no tiene que ser en el mapa 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 ¿vale? este sí ¿por qué? porque tiene que ser en carroñero en carroñero solamente lo hay en el mapa en el mapa en el mapa tengo entendido ¿vale? a lo mejor me estoy equivocando pero seguro que no así que bueno de todas formas lo podemos mirar aquí multijugador típico error partida rápida ¿vale? modo carroñero mapas y aquí te dicen los mapas que puedes palacio de azale que es el mapa mercado de talax que también es el mapa epicentro también monolito muy bien monolito también y ya está o sea cuatro mapas uno dos tres cuatro 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 mapas ¿vale? o sea los cuatro mapas que te vienen del mapa ese de after map así que no hay más si es superior a con tanques pues tienes otros cuatro este está muy guapo que o sea cada modo va para distintos mapas hay algunos mapas que pueden muchas cosas por ejemplo los cuartos pues ese pueden muchísimo ¿lo veis? ¿lo veis? ¿lo veis? en casi todos en todos en todos porque FIT en todos este seguramente se fue en todos así que nada yo soy premium bien y vamos a darle aquí ya lo veis ya de paso cuesta 50 euros vale si es un dinero no sé qué me entró en Loki y me lo compré y la verdad que estoy muy alegre junio en junio pack de expansión de los 4 muy bien ya son 15 euros creo después habrá rebajas septiembre pack de expansión de armoretil que también está muy bien siguiente pack de expansión aftermax llevan 3 y el último de game ¿vale? creía que eran 5 vale son 4 más el que ya tienes instalado porque te viene con los juegos pues 5 así me salgo con la misma y aparte de que no solo por los mapas sino porque tienes muchísimos eventos muchísimas configuraciones de armas todo o sea tienes muchísimo todo ¿ven? es que es increíble o sea increíble ¿lo ves? tienda veréis esto va a tardar un poquito y bueno espero que ya te haya resuelto la duda no me acuerdo de cómo te llamabas Flicky o Flicky Flicky tenías una K pero no me acuerdo bueno en fin espero que te haya resuelto la duda porque me habías dicho que que eso que había ganado 3 rondas en carroñero y y no o sea y no y no te había salido de la ballesta eso sí la ballesta a lo mejor si la tienes y no sabes equipártela por lo que sea ¿no? porque yo que sé yo al principio también a ver tenemos aquí premio ¿cuánto vale? precio 49,99 ¿vale? derecha esquina derecha inferior es más bueno ¿vale? bien pacto de expansión aftermarket gratis pero porque soy ¿no? vale gratis pero porque soy premio joder aquí aquí no ¿cuánto? ¿cuánto te hace eso? o o si es que es por eso porque soy soy premio porque otra cosa porque vamos a ver no va a costar Aftermath ahora mismo gratis por esperar tiempo imposible ninguno vamos seguro 100% así que creía que iba a decir el precio que ponía pero se ve que no se ve que no y bueno pues nada bien otra cosa importante ¿cómo te colocas la ballesta? vamos importante es importante pero no sé cualquiera sabría en fin personalizar equipos bueno pues es esto ¿vale? asalto ingeniero apoyo reconocimiento lo tenés que conocer viene en asalto ¿vale? es el dispositivo 1 y el dispositivo 1 tiene bueno tenemos la M320 no típica bla 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 pero también tenemos aquí si seguimos tal tal aquí está ballesta ¿vale? esta es la ballesta normal que es la que consigue con carroñero atención amigo conductor ha llegado a su a domicilio el tapicero tapizamos no me sabe vale no estoy tirado pero diría tapizamos muebles zapas bueno paso y cagadas que ya sea se me va la puta olla que no vea bueno en fin dispositivo 1 ballesta sabe que no tiene más nada te lo equipas y es arma secundaria o sea arma secundaria no es como cuando sacas el botiquín creo que dándole al derecho o a la izquierda cruceta derecha o cruceta izquierda no me acuerdo pues eso prueba ¿vale? la derecha o la izquierda es el des boom boom bola 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 defibrilador ¿vale? la cruceta derecha o la izquierda creo que es el desfibrilador pues la otra que no sea que quede libre pues esa será la ballesta ¿sí? aparte que se puede coger esta ballesta puedes coger todas las calles desbloqueadas no solo esta o sea no significa que la ballesta con mira eh tenga que ser obligatoriamente para el del franco ¿vale? para el de reconocimiento así que bueno espero que te haya resuelto la duda la misteriosa duda y bueno eh esto es todo espero que la calidad de imagen y sonido eh resulta agradable ¿vale? me estoy esforzando para mejorar los vídeos no por vosotros en verdad sino porque me gusta me gusta lo que hago así que es bien es bien ¿no? en plan bueno en fin no me enrollo más espero que haya gustado estos 15 minutitos y bueno hasta más ver ok ¡Gracias!